ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bueno, muy buenas tardes a todos estamos en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros este programa que conduce Jorge Enríquez que está en este momento llegando en cualquier momento mientras él llega nos vamos a ir presentando yo soy Ezequiel Domínguez está con nosotros Luis Sebasco y también del otro lado de la pantalla está con nosotros Osvaldo Pérez San Martino que nos va a estar contando un poco de su experiencia de la marcha del 3F además que es un conductor de lujo de este programa ¿Cómo estás Osvaldo? ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Ezequiel? Hola, hola Buenas tardes a todos Ezequiel, Osvaldo y quienes estén escuchando Bueno, vamos avanzando entonces a hablar un poco de estas marchas del 1F y del 3F ¿Qué pasó? ¿De qué se trató y qué pasó Osvaldo? Tuvieron un orador privilegiado en esa marcha la verdad que un lujo de orador Yo quiero aclarar lo siguiente yo participé en la idea original con Ricardo Ramírez Calvo con Alberto Garay y con Manuel García Mancilla que fue simplemente un chispazo y ahí hicimos una declaración que se fueron sumando muchas personas y entidades y nuestra idea era que la declaración fuera leída por alguna personalidad popular que no tuviera que ver con el ámbito jurídico y yo me contacté con Luis Brandoni Ah, mirá Hablé con él y él me dijo que le hubiera gustado muchísimo hacerlo pero estaba trabajando en Mar del Plata de todas formas se ofreció hacer un video que lo hizo convocando a la marcha y bueno a último momento no teníamos no disponíamos de esa personalidad pública y tuve que leerlo yo pero no no quería tener ningún protagonismo simplemente leí una declaración que corresponde a los profesores que tuvieron la iniciativa y a todas las entidades que luego se sumaron Pero no está mal disculpame Osvaldo no está mal que una personalidad pública del espectáculo haya sido reemplazada en esto por una personalidad académica que en definitiva eran profesores los que convocaban Sí y lo que no queríamos nosotros es que nadie pudiera decirse que alguno tenía un veretismo hasta último momento tratamos de que fuera otra persona bueno terminé haciéndolo yo pero esto nace por esa marcha anterior del primero de febrero que convocaron algunos personajes como Delía como insólitamente como un juez como Ramos Padilla y fue tan contra la corte que como lo aclaramos muchas veces cualquiera puede decir lo que quiera sobre la corte está en el ejercicio de la libertad de expresión o contra cualquiera de sus miembros o respecto de sus fallos nosotros lo hacemos muchas veces aquí mismo en el programa hemos criticado a veces fallos de la corte pero esta marcha convocada por Ramos Padilla y otros parecía tener otra pretensión ellos querían generar una presión tal que la corte se tuviera que ir corriendo esa misma noche así llegaron a decir entonces ya no se trataba de la libertad de expresión sino de una actitud netamente celiciosa y bueno frente a eso nosotros nos pareció conveniente que la ciudadanía pudiera expresarse no en defensa de la corte esto hay que aclararlo sino de las instituciones sino del estado de derecho si alguien cree que algún juez de la corte debe ser removido está el procedimiento del juicio político y tuvo bastante convocatoria la marcha más allá de que no tuvo mucha salida en los medios me parece mira en los medios tuvo menos de la que quizá podía esperarse porque en ese momento estaba el tema de la droga de lo que había aparecido y eso realmente en los programas informativos en los canales de noticias era casi una cadena nacional estaban todos con ese tema que había interesado por supuesto muchísimo a la gente así que quizá no le dieron tanta importancia de todas formas hubo mucha gente que estaba bueno acá lo veo a Jorge que estuvo ahí al pie del cañón con nosotros bueno vos Ezequiel también Luis creo que estaba no estaba en Buenos Aires así muchas personas del ámbito jurídico es posible que también la poca relevancia que le dieron los medios más allá del tema de la droga el sistema absorbente tuviera que ver con que la del primero de febrero tampoco fue una marcha relevante me parece que no hubo un contrapunto en eso porque es verdad eso iba a comentarlo ahora inclusive algunas personas luego de la marcha del primero de febrero nos dijeron no sería mejor suspender la nuestra porque fue una manifestación tan pobre tan deslucida tan grotesca que en verdad para defender a la corte habría que pedirle a Ramos Padilla que hiciera un acto de estos todos los días porque no hay mejor forma de fortalecer las instituciones exhibiendo a quienes pretenden atacarlas lo que pasa es que nosotros tampoco éramos dueños de la marcha para decirlo en términos caros a Luis desde el punto de vista del derecho penal diríamos que era como los delitos a distancia privada nosotros pusimos en marcha esto pero después ya no se excedía y había mucha gente que iba a ir igual nosotros no éramos quienes para dar la orden de suspenderla así que decidimos ir de todas formas y creo que en esas condiciones fue bastante gente no sé vos Jorge que estuviste también como lo vi hola a todos buenas tardes a toda la audiencia si lo vi tal cual lo que estás diciendo vos fueron escuálida la marcha del primero fue una marcha con muy poca concurrencia la diferencia entre una y otra que la primera fue con micros con dirigencia con chavada con militancia con chavada y la nuestra digo la que convocamos lo que convocaron los profesores de todas las facultades de derecho de todo el país era una marcha absolutamente espontánea la gente no la rió no se la rió como ganado no fue ovinamente sino que fue realmente porque sintió esos deseos de ir y no solamente era la gente digamos vinculada con el que hacer forense sino también la gente que a lo mejor está no está tan imbuida de los temas jurídicos pero que se da cuenta que cuando un gobierno avanza sobre las libertades individuales entran a a verse cercenados todos nuestros derechos y garantías y esto me parece que a la gente la aflige la afecta y muchísimo por eso creo que a eso se debió y además que no hubo una convocatoria por parte de los partidos políticos eso también contribuye a que muchas veces no haya el grado de militancia que se da en las marchas cuando las organizaciones partidarias convocan aún cuando no lleven divisas ni consignas pero para hablar de este tema y también para hablar de otros vinculados con el consejo a la magistratura que hoy es uno de los temas más importantes a los que se va a abocar durante este periodo de extraordinarias aunque ya va transitando sin que hayamos visto ningún tipo de novedades al respecto y parecería que hasta tanto no comience el periodo ordinario el primero de marzo no vamos a tener novedades al respecto pero para hablar de estos dos temas del consejo a la magistratura y de la corte lo tenemos a Daniel Zapsay que ha sido durante todos estos años y se mantiene con una vigencia increíble un adalid de la defensa de la constitución y vaya que le ha costado algunas veces dolores de cabeza incluso trasladados al plano familiar con situaciones muy muy difíciles de sobrellevar pero que un hombre de subtemple ha sabido sortearlas hola Daniel buenas tardes acá estoy con Osvaldo Pérez San Martín online con Ezequiel Domínguez y con nuestro querido amigo Luis Ebajo acá en el piso y querríamos conocer estas dos hablar sobre estos dos temas primero como viste la marcha del 3F y segundo como estás viendo estos dimes y diretes con el tema del consejo de la magistratura en el derrotero parlamentario bueno antes que nada bueno saludarlos y agradecerles el llamado y en particular los conceptos tan conmovedores que acabas de partir realmente son muy estimulantes sinceramente así que te los agradezco de todo corazón además con la nobleza y la transparencia con lo que lo decís así que tienen un valor agregado no es simplemente no es alagar oídos sino para que la gente conozca que a veces estas cuestiones no se no se mentiran en los medios pero que conozca la valentía que has tenido en todo este tiempo bueno muchas gracias mira vos sabés que yo primero fui muy reticente respecto de la marcha del 3F porque inclusive corría la voz que desde la Corte Suprema preferían que no se hiciera no replicara aquello y por lo tanto yo dudé mucho yo soy sincero pero al final cuando vi quienes la convocaban realmente organizaciones y personalidades que respeto profundamente adherí también pero no estuve presente porque bueno no estaba en Buenos Aires y creo que fue importante no haber estado presente porque es importante que uno no sea reemplazable el discurso de Osvaldo te paso te saludo Osvaldo muy brillante un gusto de escucharte y de hacer un gusto de visitarte sí porque hiciste realmente un discurso magnífico de modo como lo expresaste lo bien que te dirigiste con firmeza y con tu naturalidad y tu modestia de siempre así que me alegró muchísimo porque dije bueno no era necesario que estuviese probablemente se hubiese estado muy bien hecho hablar a mí y es importante que aparezcan otras personas porque se tienen que multiplicar las voces y realmente fue excelente y tuvo un gran eco mucha gente me preguntó si te conocía algo lo conozco sí inclusive hemos escrito juntos en alguna oportunidad y nos queremos mucho así que bueno tengo esa ambivalencia yo creo que con todo el saldo fue positivo de esa marcha fue positivo porque las presencias fue de personalidades la calidad de quienes estuvieron fue tan contrastante con la otra que parecía realmente hecha por el enemigo entre esa especie de personaje tan cavernícola y desagradable que es Ramos Padilla pero los gordos la izquierda violenta las banderas rojas parecía un revival de algo que yo creí que nunca iba a haber la combinación de todo de todo aquello yo creo que no podría nadie haberlo hecho de manera más certera para desprestigiar totalmente el acontecimiento y de hecho en todos los cálculos y encuestas que se hicieron se hablaba de que cerca del 80% de la gente rechazó eso y con esos personajes perdón Daniel hicieron un favor enorme a la corte perdón Daniel soy Luis Sebasco ¿qué tal? ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? perdóname que no te ocurra no, no, una acotación nomás a lo que estás diciendo yo creo que Ramos Padilla consiguió una changa como chofer del tren fantasma además no sé Daniel si vos tuviste oportunidad de leer los tweets que él escribe realmente son insólitos por su desconocimiento de reglas gramaticales básicas no sabe no sabe ni cuidar las cosas es una persona de una grosería vos sabéis que yo voy todos los años a Puigar y a Centro Adventista de Villasana donde él también va y lamentablemente coincidimos en una oportunidad creo que no he conocido en mi vida una persona más desagradable grosera y muy bien insultante ¿no? ok me parece que debe tomar me da la impresión no quiero juzgar a nadie pero siento de que ahí hay alguna sustancia porque si no semejante capacidad de agresión y de tabacanería no puede ser 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 tengo la impresión de que abreba en otras de todos modos a mí no me interesa de ninguna manera replicarlo vos sabés que él me nombró me enseñó constitucional así que me hizo un gran favor la mamá nombrada por supuesto que de manera totalmente descalificatoria pero como yo siempre digo todo depende de quien viene a mí me enaltece muchísimo que me sentiría me cuestionaría muchísimo a mí mismo si dijera que me admira evidentemente algo habré hecho mal ¿no? pero no me interesa replicarlo muchos medios me llamaron pero doctor usted no quiere decir algo ha dicho cosas muy esas no de ninguna manera no quiero decir nada ya está ya me hizo un gran favor yendo al otro tema al tema del consejo de la magistratura ¿cómo estás viendo estos proyectos? hoy hay un proyecto de Fores y el colegio de la ciudad de Buenos Aires está el proyecto de Toneri está el proyecto del ejecutivo todo me parece el que más sí el que más me gusta es el colegio de la ciudad de Fores podría ponerlo ya lo apoyé y me parece excelente tiene todos los condimentos a mi modo de ser de como debe ser porque diluye lo máximo posible el componente político no hay representantes del Senado lo cual es lógico si el Senado después presta acuerdos porque tiene que estar antes es una cosa absurda fortalece mucho sí, perdón el hecho el hecho que sean representantes de los jueces y no los jueces mismos de los legisladores sí y los legisladores de los legisladores yo lo dije siempre que para mí tenía que ser así porque además lo dicen fíjate que si uno lee el 114 la primera parte dice representantes de tales sectores y los primeros son los que surgen del favor del sufragio popular y así y en el caso de los jueces también hay una remisión a decir representantes de los jueces bueno de alguna manera son jueces que los representan porque cuando pasa la consulta de la magistratura piden licencia cosa que no pasa con los legisladores ahora yo tengo una duda sobre esto de los representantes Daniel porque en la ciudad de Buenos Aires el tema no funcionó bien ahí hay algunas cuestiones que son complejas en el caso de los legisladores en primer lugar los miembros del consejo de la magistratura se designan por cuatro años y las cámaras cambian cada dos yo entiendo que por supuesto que la representación hablando de una manera pura debería ser que los representantes designados actuarán con independencia con probidad etcétera pero sabemos que en definitiva van a recibir instrucciones del órgano político lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires es primero que no han nombrado gente realmente prueba y segundo en muchísimos casos en otros sí pero en muchísimos no y segundo el problema es que han perdido legitimidad entonces los nuevos legisladores que ingresaron empezaron a generar presiones y en realidad en la política se plantea mucho esto de establecer acuerdos que tienen que ver con lo más digamos secundario pero que no lo termina siendo para ellos de designaciones contratos etcétera entonces bueno vos designaste el otro se fue ahora tenés que designar los míos y el representante está en una posición de debilidad frente a un legislador que tiene que discutir en condiciones de igualdad con sus pares esas cuestiones disculpame no funcionó lo hice a ver el primer la primera cuestión por la cual yo creo que tienen que ser representantes de es por un problema constitucional uno no puede estar en dos poderes al mismo tiempo no puede ser legislador y además miembro del poder judicial porque como sabemos consejero de la magistratura integra el poder judicial eso ya a mí me molesta muchísimo fuera de lugar así que salva al menos ese digamos esa inconstitucionalidad tan manifiesta ¿no? y por otro lado yo creo que tal vez la experiencia no muy buena porque creo que de todas maneras el consejo de la magistratura de la ciudad a pesar de todo ha funcionado mejor que el nacional tal vez eso sirve para ver cómo perfeccionar eso qué pasó que en la ciudad pasó eso a ver cómo perfeccionamos esa es mi impresión porque en realidad la clave es que no tendría que haber representantes políticos empecemos por ahí está bien pero lo está bien no hay ningún consejo de la magistratura en el mundo con representantes políticos esto no es una innovación que nosotros supimos conseguir lamentablemente entonces hay que diluirlos lo máximo posible y en ese sentido la fórmula a la que llega en la composición el proyecto del colegio ciudad y el forest me parece que está muy muy bien hecho muy bien pensado muy equilibrado ¿cómo se comparece eso con el 114 que habla de los órganos que tengan representación política? bueno pero representantes de dicen fíjate vamos a la interpretación literal es así y después lo otro es que yo no sé cómo se discute si tiene que haber un miembro de la corte suprema o no se dice juez de todas las instancias el 114 exactamente eso es no puede ser de otra manera sí lo que sí me parece que es acertado en el proyecto del forest es la cantidad de miembros del estamento político porque en realidad lo que se venía haciendo hasta ahora era duplicar decían cuatro senadores cuatro diputados con lo cual el estamento político duplicaba el número a cada uno de los otros estamentos y ese proyecto del forest sí está muy bien pone en pie de igualdad la primera ley era mala sí por eso lo que pasa que la segunda es directamente un desastre pero ya la primera tenía más del 40% de representantes del sector político claro ya ahí aparecía después hay otra cosa para mí muy importante y que hay un grupo de profesores de la facultad de Derecho de UBA que lo están manifestando muy bien fundamentado uno es el doctor Cristian Cao el hecho de que los representantes del sector científico sean designados no por el consejo interuniversitario sino que pase como con los jueces es decir por los profesores titulares de sus universidades nacionales con cierta antigüedad claro con cierta antigüedad si no ya sabemos está hecho a propósito para que ya haya uno del kirchnerismo y de hecho ha sido siempre así claro y otra otra pregunta ¿qué opinás de esa cuestión que se dice del fallo de la corte que el fallo no podía haber puesto en vigencia una ley derogada no yo no estoy de acuerdo y me parece muy interesante ahí un jurista que seguro que ustedes también que es el doctor Farrell ha hecho un artículo no sé si lo leyeron excelente que fundamenta muy bien no lo voy a hacer ahora porque no quiero favorir a los oyentes fundamenta muy bien porque lo que dice Lorenzetti no es así si si yo coincido porque en realidad lo que está si la ley la ley se derogó con la sanción de la nueva ley exactamente correcto pero quería conocer tu opinión porque ese es uno de los argumentos que esgrime el oficialismo para cuestionar el fallo claro además lo dice en la disidencia Lorenzetti si 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 así que ya tienen eso a favor pero creo que es un error estoy convencido y recomiendo la lectura precisamente del artículo de Favre que es excelente es por donde contaba la ambigüenza existe un antiguo debate entre Carrió y Baqué que si no recuerdo claro si si es eso si si pero él además lo extiende lo amplia si si lo hace con la claridad tan propia de él total de siempre de él exactamente la modificación que se ha hecho que se ha introducido ahora que es que en esta primera elección que van a durar siete meses los consejeros sean mujeres ¿supera un test de constitucionalidad? bueno digamos que no me quiero meter con ese tema porque no me quiero ganar el premio de la antipopularidad pero bueno tiene su razón de ser la verdad que si de alguna manera se ha tratado de encontrar el equilibrio de género y sujeto a tratados internacionales y además en general la Cámara Nacional Electoral ha hecho extensivo ese famoso cupo también a candidatos y demás en este caso me parece que es lógico que haya más mujeres sobre todo que no las había prácticamente o sea que lo veo razonable si bien yo soy de aquellos que piensan que tiene que haber idoneidad y equidad de género no solamente equidad de género a secas no sé si me explico si 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 tranquilamente se entiende perfectamente lo que ocurre es que siempre uno pone más énfasis en que por encima del sexo del género lo que debe imperar siempre es la idoneidad la capacidad para ese cargo exactamente lo que vos estás diciendo porque creo que yo esto debería ser no algo que tiene que ser matemáticamente uno a uno sino que debería ser como nosotros lo pusimos que eso lo pusimos yo era presidente de la comisión de justicia y seguridad en la convención constituyente porteña y expresamente pusimos para salvaguardar un faro consultivo en serio la verdad para qué te voy a tirar flores para qué no hace falta que yo te tire flores ni me imaginaba las comisiones me pedían una opinión de sectores peronistas cosa que me llamó la atención o sea que evidentemente se trabajó muy técnicamente fue la mejor convención constituyente de todas para mí y se superaron diferencias como decía Spott el todo superó la parte pero y además pasó algo excepcional que yo quiero rendir homenaje a Graciela a quien admiro aprecio muchísimo vos recordarás que ella devolvió fondos exactamente si los tenía cortitos a todos pero es una cosa única que alguien devuelva fondos fue lo que pasó también con la intervención en Santiago del Estero que yo me honro de haber acompañado a Pablo Lanús que se devolvieron muchísimos fondos y en un plazo fulminante de un año imagínate y además había déficit cuando llegamos y en el caso de la convención no constituyente fueron 75 días un plazo fatal un plazo fulminante y no era tanto el dinero que tenían atribuido sin embargo se administró también que se devolvieron fondos no incluso más los constituyentes trabajamos a donores podíamos nombrar algunos asesores bueno estuvo también este asesor nuestro estuvo Carlos Rosencrantz Miguel Emejian por nombrar un nivel excepcional un nivel excepcional entonces en el tema vinculado con el Tribunal Superior de Justicia pusimos que no todos debían ser del mismo sexo claro eso me parece muy inteligente porque no estás buscando una paridad estás buscando que no todos sean para que haya no una visión sesgada sino una visión matizada pero que esto genera un cierto dinamismo pensá que en un momento dado nuestro Tribunal Superior llegó perdón el momento actual hay tres mujeres y dos hombres y dos hombres es un caso excepcional un caso excepcional pero mujeres muy idóneas digamos sí, sí, sí uno le puede gustar más una más otra por supuesto son personas realmente con idoneidad bueno esto también hace que siempre se ha jugado los juegos de las mayorías y las minorías han funcionado sin tanto grietismo puede incorporar un nuevo neologismo sin tanto grietismo yo lo que creo es que acá me parece que lo importante es que acá se ha confundido a lo mejor lo que es es el equilibrio funcional con la integración en la constitución del Consejo de la Magistratura por eso es bueno volver a rescatar la interpretación literal del 114 el equilibrio no es no tiene que ser necesariamente una igualdad numérica pero sí se tiene que justamente como decís vos hay un trabajo interesante un doctor Herrero también que habla sobre que en otras sí, de Luis Herrero Luis Herrero sí que habla el único peligro que tiene Luis Herrero es que quiere modificar la constitución quiere modificar el 114 a través de una reforma constitucional y como decíamos ayer en un almuerzo con el doctor Sebasco es abrir una caja de Pandora porque imagínate siempre lo he dicho más allá de que sería bueno me imagínate si abre eso mamma mía bueno nosotros con Luciano Laspina el año pasado decíamos que habría que poner como un cerrojo a los gastos de algunas áreas en la constitución porteña y vuelvo al tema establecimos que el 1.5 del presupuesto era lo máximo que se podía destinar para la legislatura porteña para el orden legislativo entonces él me decía que la idea era llevarlo a esos valores lo que pasa es que a mí me encantaría hacer esto como también me encantaría el nivel de endeudamiento de la Argentina el nivel del déficit fiscal ponerlo todo por constitución más allá de que Alberti se horrorizaría porque Alberti hablaba que era el esqueleto y que las leyes tenían que entrar exactamente entrarse en un reglamentarismo claro ahora eso lo tiene para algunas cosas la constitución de Costa Rica del 49 que es un modelo y ha perdido mucho lo tiene para educación lo tiene para justicia para varios sububros ahora en esto perdón Jorge creo coincidiendo con ustedes creo que lo mejor es enemigo de lo bueno lógico imagínate que abrís la puerta a la reforma y no sabés que puede salir de ahí es el sueño es Cristina Eterna es Cristina Eterna es Cristina Eterna claro pero pero hay otra cosa además perdónen que los que los interrumpa falta tanto de la reforma en el 94 por cumplir claro que primero que se cumpla hay cosas fundamentales la coparticipación primero cumpla imagínate la coparticipación en el tema del 42 el órgano que tiene que ser realmente federal en fin el órgano federal el Consejo Federal de Impuestos temas claves que no se han reglamentado y ya la queremos modificar no cumplámosla primero aprendamos a cumplir una constitución ahí escuché el otro día leí a Daniel no sé si ustedes lo leyeron un argumento bastante insólito de Rusconi él para criticar la composición actual de la corte decía que en 1863 cuando se puso en marcha la corte tenía nueve miembros lo que es falso pues tenía cinco pero no importa el argumento es que como en ese momento la Argentina tenía dos millones de habitantes y según él había nueve miembros de la corte ahora no puede ser que con cuarenta y pico de millones fueran cinco con una regla de tres simple no sé cuántos tendría que haber ahora cerca de trescientos cosa que no ocurre en ningún país del mundo es de los argumentos más disparatados que yo he escuchado perdón China tiene cien jueces la corte y tiene mil trescientos millones de habitantes pero no es un país democrático no podemos decir que sea una corte tampoco son abogados sí tampoco no tomamos no tomamos de ejemplo algo que son claramente autocrático son militantes a pesar de que me perdone amigo el embajador que admira tanto Sabino 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 yo me olvido de los nombres de las personas que no me agradan Daniel pero le dijo en mandarín que gracias al partido comunista existía esta nueva China claro sí y que hubiera sido peronista también dijo ¿no? de Biden también dijo lo mismo o sea es el como decíamos nosotros es como un poco el celig es el celig ¿no? sí un disco rayado ¿no? un poquito muchísimas gracias como siempre Daniel ha sido un placer este ciclo porque aparte vos ves que es bastante deconstructurado esto ¿no es cierto? una charla de amigos lo que les pido es que después me manden el audio porque yo lo subo a mi canal de YouTube por supuesto un abrazo gigante Daniel gracias para vos y para todos los amigos fuerte abrazo adiós adiós así que uno se sienta como en el living de su casa bueno acá gracias a Gerardo y los amigos del control también nos sentimos como en el living de nuestra casa y ahora vamos a trocar otro de los temas del día de hoy no sé si lo tenemos ya a nuestro perdón previamente creo que corresponde ir a la tanda no me lo han avisado pero estoy mirando la hora tanda Estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López La Posada Morada Dos Ventos Te Pera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 y nuevamente seguimos entre ustedes y nosotros como todos los miércoles de 19 a 21 y ahora vamos a tocar otro tema que realmente nos pareció muy preocupante en estos días que cosa no es preocupante en la Argentina ¿no? Se trata de un tema que se vincula con el pasado sórdido que sumió a la Argentina en los años 70 en los años 80 hasta el año hasta que gracias a Raúl Alfonsín pudimos tener esta democracia que con todos sus defectos hoy nos rige y que realmente como decía como decía aquí como la la democracia como la lanza de aquí les cura las heridas que abre esto parafraseando también a Churchill que decía que la democracia es el no es el mejor de los sistemas pero políticos pero él no conoció otro mejor que este se cumplieron 47 años del inicio del operativo independencia el plan represivo alguna vez nos acostumbraremos a ver que la palabra represivo no es matar la palabra represivo las normas del Estado democrático de un Estado republicano son hombros represivos los propios mandamientos consagran un catálogo de prohibiciones son a las normas a las cuales nos tenemos que sujetar para poder vivir en sociedad y esto viene desde el fondo de nuestra historia cuando se inauguró este plan represivo que el ejército llevó adelante en Tucumán en el marco del decreto 261 del 75 un decreto recordemos que en el año 75 gobernaba el país el peronismo que quien gobernaba en esos momentos era quien estaba a cargo del Ejecutivo creo que era ítalo argentino Luder y ese decreto tenía y por supuesto tenía la veña tenía la quiesencia de quien realmente era el gran titiritero que había puesto a Campor y después sucesivamente las Tiri Luder hasta que tuvo que volver a la Argentina era Juan Domingo Perón y tenía por objetivo aniquilar a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales de la provincia con esta tergiversación que con un criterio adanístico se refiere a que para el quillenismo la historia comenzó el 25 de mayo de 2003 se llamó organizaciones militantes justamente a esas organizaciones que eran terroristas y que el gobierno de aquel entonces mandó aniquilar eran aquellos que ejercían su violencia de manera demencial en plena democracia y también es absolutamente llamativo que se omita decir que fue el peronismo el que puso en marcha ese operativo estas organizaciones militantes y organizaciones terroristas esa dicotomía falsa es lo que vamos a hablar con nuestro querido amigo Miguel Ángel Toma que es en cuestiones de defensa y en cuestiones vinculadas con inteligencia servicios de inteligencia es alguien que es una de las autoridades en la materia hola Miguel Ángel queríamos conocer tu opinión ¿cómo andás? ¿cómo te va Jorge? ¿cómo estás? muy bien queríamos conocer tu opinión sobre este tema bueno mira escuché parte de tu introducción realmente estamos frente a un grupo de gente que reivindica un pasado sin haber tenido la vivencia de ese pasado un grupo particularmente la cámpora de naturaleza testimonial supuestamente jóvenes pero con una mirada obsoleta antigua vencida de alguna manera y creo que tienen una visión falaz parcial negadora de muchos aspectos de lo que fue la década del 70 ¿no? vos fijate que tienden a repetir los errores yo identifico gran parte de lo ocurrido en la década del 70 a raíz de lo que vos estabas comentando cuando se intenta de alguna manera confrontar con el ERP el ERP intentaba en Tucumán ocupar un espacio territorial ejercer las funciones de un estado y solicitar el reconocimiento de Naciones Unidas como un estado independiente dentro de nuestro propietario bueno hoy estamos en una circunstancia similar pero esta vez no en el norte argentino sino en el sur en la Patagonia argentina con los pseudomapuches que claramente rechazan su condición de argentinos intentan por la vía de la violencia también instalar un estado no reconocen nuestros símbolos no reconocen nuestra soberanía no reconocen bueno todo lo que hace a nuestra identidad nacional de manera que encuentra en esos mismos núcleos los de la campo los sectores más radicalizados del kirchnerismo directamente si no connivencia directamente complicidad como ha ocurrido con el INAI con Magdalena Odarda y Luis Pilquimán que son los que conducen el INAI que le han dado apoyo logístico a través de utilizar camionetas oficiales para sostener tomas de tierras ilegales es decir están actuando te diría yo claramente en contra del interés nacional eso se llama sedición y se llama también traición a la patria y vos fíjate qué casualidad en esta marcha organizada por esta fundación exótica de la convivencia no sé cómo se llama con el agua etcétera quienes organizan son viejos montoneros URIEN así como como este Baca Narvaja y algún otro actúan de abogados de los pseudo mapuches ellos hacen este tipo de acciones donde también participa quien o casualmente vemos repetido un apellido o darda el hijo de de quien ejerce la presidencia del INAI o sea la historia se repite y lamentablemente estamos frente a una situación que hay que denunciarla y hay que exigirle al gobierno nacional que actúe en consecuencia esto lo habías advertido ya hace algún tiempo cuando estuviste en nuestro estudio con el tema de las ocupaciones del sur de la Villa Mascardi y también hiciste hincapié en algo que me gustaría porque es como que pasa por debajo del radar de todo el mundo nadie le pone énfasis son muy pocas las voces entre ellas por supuesto la tuya que hablan de este tema pero también habías hablado del enclave que tienen hoy los chinos en la Argentina y de la posibilidad de un puerto de aguas profundas en el sur y cuando uno ve esto de la ruta de la seda este acercamiento tan tan chavacano pero a su vez tan peligroso para la Argentina que es el avance de China sobre la Argentina ¿no? Sí no solamente hablamos en aquel momento vos recordarás Jorge de la posibilidad de construir o de ampliar el puerto de Ushuaia para utilizarlo como base logística para la Antártida para la exploración Antártida sino también como un puerto para la reparación de los pesqueros que operan en el Atlántico Sur y que son en su mayoría chinos y están depredando nuestra fauna dictícola pero hay un dato más que es mucho más complejo y relevante porque si bien esto que acabamos de señalar es una posibilidad muy concreta hay cosas que ya son y que ya están actuando y que son digamos peligrosas me refiero concretamente a la base dual científico militar que tiene China embajada del agrio en Neuquén y que hace el seguimiento satelital esta es la excusa científica del hemisferio sur del cielo en el hemisferio sur en realidad se trata de una base dual que en cualquier momento simplemente con modificar un chip se convierte también en una instancia de naturaleza militar porque además depende del ejército chino esta base a la que la Argentina no puede ingresar porque tiene extraterritorialidad como si fuera una embajada es decir nos están instalando en una zona de paz como es América Latina el riesgo de un potencial conflicto hoy por hoy de naturaleza comercial pero que en cualquier momento como está ocurriendo en Ucrania puede convertirse también en una amenaza de naturaleza militar como te decía en una zona de paz como es América Latina es decir nos están trayendo el conflicto geoestratégico del siglo XXI a esta zona de América Latina y concretamente de nuestro país esto me parece realmente de una gravedad muy significativa y que también tenemos que señalar sí y también en esto ¿qué tal? soy Luis Sebasco ¿qué tal Luis? que también en esto hay un tema que es particularmente grave y que viene concatenado a mí me llama mucho la atención que el presidente de la nación le haya dicho a Putin que quería que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en América Latina y si nosotros analizamos esto desde una perspectiva geopolítica y todo lo que venimos hablando es preocupante yo realmente en lo personal y me hago cargo de lo que digo yo creo que el presidente de la nación le dice a cada uno lo que quiere oír pero en realidad hay cosas que uno no puede dejar de considerar no solamente el tema de los mapuches y el tema de la cuestión de lo que está haciendo Rusia en Europa con Ucrania y al mismo tiempo cuando sale a decir que los guerrilleros de los años 60 y 70 eran meros militantes cuando en realidad no eran meros militantes era un tema mucho más grave y que finalmente también tenemos que considerar que lo que pasó en aquella época también estuvo enmarcado en una cuestión geopolítica muy compleja en el marco de la guerra fría es decir los guerrilleros eran entrenados en Cuba Cuba tenía el apoyo de la entonces Unión Soviética es decir me parece que se está jugando con fuego en alentar este tipo de situaciones de nuevo porque yo no creo honestamente que Estados Unidos se quede tranquilo si se percibe que más allá de lo que está pasando en Venezuela Nicaragua y Cuba se pensara que la Argentina puede ser otra puerta de ingreso de ese conflicto que nos es totalmente ajeno como vos decías América Latina es una región de paz no es una región de conflicto fue una región de conflicto en los años 70 y no debería volver a hacerlo correcto tal cual yo creo que los dichos del presidente en Rusia y los que dijo en China reivindicando el comunismo chino por ejemplo es una suerte de revival de un revival obsoleto y en el caso específico de lo que señaló respecto de Rusia colocando a la Argentina como puerta de entrada a América Latina realmente debe haberle causado a Putin no sé me imagino que un poco de gracia porque para ingresar en América Latina Rusia y China ya tienen dos enclaves muy significativos Cuba por un lado históricamente vos lo señalaste antes con la Unión Soviética hoy con la Rusia actual y Venezuela Venezuela se ha convertido también en una suerte de cabeza de playa para el desembarco no solamente y acá es muy importante marcarlo de China o de Rusia sino también de Irán lo mismo que Nicaragua y esto pasa allá a convertirse en un problema más serio porque no te olvides que Irán es el responsable del atentado tanto a la Embajada de Israel como a la AMIA es decir Irán es un estado fundamentalista religioso y que exporta la violencia a través del terrorismo en asociación con Hezbollah todo esto en el contexto donde nosotros estamos como Argentina planteando una negociación muy compleja para no caer en el default con el Fondo Monetario Internacional que o casualidad tiene como sus dos grandes miembros a Estados Unidos en primer lugar bueno también a Japón etcétera y obviamente a Europa es decir no solamente hay un problema en cuanto a lo que se dice sino también en la oportunidad en que se dice justamente en el momento en que hay un conflicto muy fuerte entre Estados Unidos y Europa con Rusia por el intento de Rusia de controlar el resto de Ucrania ya tiene la península de Crimea lo hemos señalado ahora quiere realmente abalcar la totalidad de lo que constituye la geografía de Ucrania esto me parece muy grave insisto por la oportunidad y por el sentido de las palabras si, si realmente es un tema muy complejo porque además en un contexto económico del país donde se genera una gran incertidumbre y donde se van a generar seguramente a lo largo del año situaciones críticas hacer este tipo de planteos es me parece marcar un camino que puede llevar a enfrentamientos y violencia es decir no solamente el tema de los mapuches sino que me parece que se está marcando un camino que es muy peligroso yo realmente no creo que Alberto Fernández esté pensando él en eso pero me parece que es tan irresponsable que puede generar situaciones de ese tenor bueno un presidente no puede darse el lujo de no pensar las consecuencias de mediano y largo plazo o sea las consecuencias tácticas y las consecuencias estratégicas de este tipo de declaraciones o del armado de su agenda internacional me parece que el presidente debiera reflexionar seriamente lo que pasa también convengamos que tiene un núcleo de asesores de sus ministros por ejemplo o en este caso específicamente del canciller que realmente manifiestan un evidente desconocimiento de la situación internacional y si no es un desconocimiento hay una intencionalidad que realmente es este es inaceptable ¿no? yo creo que ahí se juntan las dos cosas como diría un amigo el hambre y las ganas de comer y además en un contexto también que nos estamos dejando de lado que es el contexto de que es otro cóctel explosivo que es el crecimiento de la pobreza y al mismo tiempo el crecimiento del narcotráfico con las estructuras mafiosas que van alrededor eso también es un cóctel complejo de violencia porque no nos olvidemos que en otros sectores de Latinoamérica el narcotráfico y el terrorismo han ido mucho tiempo de la mano si es que nos siguen yendo y ese es también un componente de la situación de Venezuela entonces me parece que el tema es para mirarlo con detenimiento sin duda mira el tema del narcotráfico excede ya el marco nacional el tema del narcotráfico se ha convertido en un isio fundamental de la geopolítica especialmente en América Latina es un delito el narcotráfico no solo supra jurisdiccional a lo interno del país por eso es de naturaleza federal la lucha contra el narcotráfico sino que además es supranacional involucra a diversos países en América Latina en el caso específico de la vinculación de las guerrillas con el narco o lo que se define como narcoguerrillas ya tenemos algunos antecedentes que están operando en América Latina en estos grupos de la nueva izquierda me refiero concretamente a la cuestión mapuche o de los pseudo mapuches en Argentina yo quiero recordar que hace unos años atrás el jefe de la policía de Colombia León Reñao advirtió en una visita a Chile al jefe de los carabineros que cuando obtiene el gobierno colombiano las fuerzas armadas colombianas la computadora de Raúl Reyes el número 2 de la FARC después de un combate que se libra en la frontera con Ecuador dentro de Ecuador lo cual también generó un conflicto diplomático importante recordemos el Ecuador de Correa le toman la computadora a Raúl Reyes la desencripta Raúl Reyes era el número 2 de la FARC y con quien se comunicaba fundamentalmente en Argentina y se comunicaba y intercambiaban mensajes con nada más ni nada menos que Facundo o Sones Guala es decir había realmente una connivencia un apoyo un intercambio de mensajes pero que contenían elementos concretos de apoyo a la acción de los pseudo mapuche por parte de la guerrilla de la FARC esto es una narco guerrilla esto claramente indica que tenemos ya una vinculación directa entre la narco guerrilla y las este y las acciones de estos núcleos ¿no? muchísimas gracias Miguel Ángel sabemos que tenemos un compromiso a las 6 así que te dejamos libre y como siempre en todos estos temas sos una autoridad como decíamos al principio en la materia y te vamos a seguir requiriendo a lo largo de todo este año si Dios quiere un fuerte abrazo saludos a la familia gracias muy amable igualmente Jorge desde ya siempre a disposición de ustedes es un gusto muy amable gracias adiós buenas tardes y vamos nuevamente a la tanda ahora tenemos el noticiero creo según informa Gabriel así que vamos allí desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias en Buenos Aires a las 18 horas tenemos en estos momentos 27 grados de temperatura con el cielo despejado y para este fin de semana el servicio meteorológico está anunciando que se va a anular el clima y en algún momento en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores podrían haber lluvias y tormentas pero para mañana jueves tendremos buen clima y tendremos una mínima de 22 y una máxima de 29 grados reiteramos la actual 27 grados de temperatura brishton brishton pagará un bono de 730 mil pesos a cada uno de sus trabajadores en Argentina una buena noticia por fin para el sector laboral un premio inédito de la compañía brishton de neumáticos es para una cláusula de participación en las ganancias de la empresa los empleados recibirán un adelanto de 365 mil pesos este mismo viernes pero finalmente el total de los adelantos sumarán 735 mil pesos una cláusula vigente desde el año 2001 y después de algunos tironeos con la conducción actual del sindicato de trabajadores del neumático finalmente hubo un acuerdo y este será el bono extraordinario no remunerativo de participación en las utilidades ordinarias netas de esta empresa con presencia en una gran cantidad de países en el mundo rugby mario ledesma una de las leyendas de la selección nacional dejó de ser el entrenador de los pumas el head coach lo confirmó en una conferencia de prensa que se realizó hace minutos junto al presidente de la unión argentina de rugby marcelo rodríguez se va después de 44 meses de trabajo y pocos resultados pero lo cierto es que mario ledesma no era un extraño del mundo del rugby de los pumas es uno de los jugadores que ha dejado su sello y ha sido uno de los más importantes en la generación dorada de los jugadores de los pumas el detonante de la partida del entrenador fueron los malos resultados y algunos rendimientos bajos que el seleccionado registró el año pasado pero recordemos que también el seleccionado venía de un largo parate por la cuarentena de coronavirus y las distintas complicaciones para acceder a partidos internacionales de gran nivel en buenos aires un informe de antonio deramo la mejor información pasó por econoticias ecomedios punto com convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios tengo algo excelente para recomendarte mgn salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a mgn salud al 4629 3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a mgn salud mgn salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem número 117924 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos esta temporada de verano en tus compras y consumos pedí siempre tiqueto factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos más información en afip punto go punto ar reconstrucción argentina afip argentina presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 y seguimos en el aire esta semana tuvimos un tema muy complicado con una disputa entre Aníbal Fernández Sergio Berni y las acusaciones recíprocas por el tema narcotráfico que hay entre ellos esto mismo ya venía siendo ocurriendo lo mismo con Sabrina Frederick y Berni recordemos que en una oportunidad en una reunión de gabinete de seguridad Berni agarró del cogote como le gusta a los kirchneristas agarrar del cogote a la gente me acuerdo por el tema de Jordi agarró del cogote a Villalba que viene a ser el número 2 de Sabrina Frederick obviamente no le va a agarrar a Sabrina Frederick por una cuestión de género pero y porque lo podían denunciar en Eninadi Eninadi acepta la señora Victoria Donda acepta las denuncias cuando según el color político del denunciante y del denunciado pero volviendo al tema hubo una disputa y en esta disputa estamos todos en el medio porque hemos visto que ya no son simplemente bandas banditas sino que son organizaciones como decía Miguel narcoterroristas y las cosas que nosotros a veces veíamos los episodios que veíamos en Netflix sobre bandas de narcotráfico el cartel de Sinaloa uno de los más conocidos en México que irrumpían en fiestas de casamiento y terminaban tronchando la vida de los del cartel esa guerra entre bandas hoy lo estamos viendo en la Argentina y concretamente se vivió en Rosario y entonces es sobre todo un debate sobre qué es lo que está haciendo la Argentina en esta materia y en esta materia creo que hemos dado un salto cualitativo al revés porque durante la época de Patricia Bullrich fue muy importante la gestión que se hizo se había desarmado todo un un esquema pensemos nada más que ya Patricia Bullrich había advertido que Estados Unidos Canadá y México habían tenido una crisis muy fuerte con el fentanilo como estupefaciente o yo lo escuchaba el otro día Facundo Manes que decía que el fentanilo tiene un 100 veces más devastador que aún las drogas más pesadas como el éxtasis y decía que era como estupefaciente y también como precursor químico para cortar la droga solamente en Canadá y Estados Unidos porque en México ya es imposible contar los muertos había 100.000 muertos anuales esto lo advirtió Patricia Bullrich pero evidentemente esta advertencia que abarcaba que había que tener mucho más cuidado en los aduanas en los aeropuertos en los puertos para evitar entrar al fentanilo no fue escuchada cuando llegó al poder este gobierno empezó por desarmar la serletaría de lucha contra el narcotráfico porque entendieron que esto no era necesario porque le dieron una interpretación que dijeron no hay que combatir a los perejiles no hay que combatir a los que venden no hay que combatir al narcotráfico solamente a los grandes ahora yo digo una cosa los grandes se nutren de los perejiles o sea que si yo no empiezo para llegar al corazón de la organización sancionando o penalizando al perejil ¿cómo voy a llegar al corazón de la de la de la organización terrorista? y esto pone en tela de juicio también toda una legislación con una serie de fallos con la Bini Monsalvo Antola creo que son los fallos más emblemáticos Arriola perdón no Antola Arriola que son los fallos más emblemáticos acerca de si la despenalización sí o despenalización no eliminar el reproche social a veces algunos entendemos que si uno elimina el reproche social está abriendo las puertas al narcotráfico y está favoreciendo a los traficantes que son traficantes justamente de la muerte pero también la prohibición por el otro lado hace que la clandestinidad genere un mercado que al volverse un estado bobo ineficiente como el que hoy tenemos en Argentina repito habiendo desbaratado todo lo que se había hecho por acá tenían una síntesis de lo que se hizo durante la época de Patricia Bullrich esto no es hacer propaganda por nadie sino simplemente destacar hechos como decimos siempre los hechos matan al relato ¿no es cierto? y se incautaron en esos 4 años 805 toneladas de marihuana 33 toneladas de cocaína más de 600.000 unidades de drogas sintéticas se realizaron 102.000 procedimientos se detuvieron se detuvieron a 107.000 personas esto habla que cuando hay profesionalización formación y capacitación se puede combatir el narcotráfico ahora cuando tenemos un ministro de seguridad que evidentemente desde aquel famoso triple crimen aparece constantemente salpicado con temas vinculados con precursores como la efedrina que por ejemplo el fentanilo ha aumentado sideralmente la exportación a la Argentina y se dice que es para combatir el COVID no, no miren que he visto remedios para combatir el COVID desde el tema de la del ibuprofeno el dióxido de cloro pero no había escuchado nunca el fentanilo la verdad que nos toman de tontos a mi no me molesta que me tomen de tonto pero si me molesta cuando detrás de crearse piola piola del barrio como se cree el presidente de la república o se cree Aníbal Fernández hay muertes y hay muertes como la niñita esa que no tenía un año y medio y que fue baleada salvajemente por los narcos pero para tener una visión mucho más amplia de esto porque también se vincula en cierta medida con la pobreza pero no con la pobreza porque si no parece que uno estuviera estigmatizando y no es así porque más que nada con la exclusión de los beneficios comunitarios cuando hay tres generaciones de argentinos que no saben lo que es el trabajo para los cuales el valor de la propiedad privada y valores intangibles como puede ser la solidaridad el mérito el respeto al prójimo la movilidad social ascendente el trabajo el esfuerzo el sacrificio pasan a ser simplemente palabras vacías de todo contenido es cuando quedan fuera de los beneficios comunitarios donde el narcotráfico encuentra la presa para atrapar con sus garras a estos que terminan siendo los soldaditos de la muerte y máximo cuando hay un gobierno como este que excluyó del sistema de escolaridad a un millón y medio de chicos como sé que él le da una visión que no solamente es en el plano jurídico sino una visión mucho más integral con un fuerte una fuerte mirada social los dejo con todos ustedes a Luis Sebasco bueno gracias el tema del del narcotráfico es un tema que a lo largo de los años ha ido cambiando de significación cuando en el año 74 se dictó la primera ley integral de lucha contra el narcotráfico se planteó que era un problema cuando en realidad ya estaba siendo otra cosa porque si uno lee detenidamente la ley se va a encontrar con algunas contradicciones tanto en aquella como en la actual se sanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal por un lado y por el otro lado se trata como víctimas al receptor del estupefaciente o es víctima o es autor pero no es las dos cosas en el mismo tiempo esto viola los principios de la lógica de no contradicción identidad y demás pero en aquella época la relación del narcotráfico con la argentina era una relación muy secundaria porque la argentina era realmente un país de paso el consumo de estupefacientes era muy escaso en la población había algunos ambientes donde era socialmente aceptado como en el ambiente de la música en el ambiente del tango no nos olvidemos de la generación de los hippies a fines de los 60 principios de los 70 el LSD el LSD es decir pero tenía una significación social diferente uno podía estar de acuerdo o no con que se aceptara el consumo de estupefacientes como una cuestión individual pero no tenía más significación que esa lo que empezó a ocurrir posteriormente y es lo que ocurre actualmente que ha cambiado la significación porque ya no es un problema de salud pública porque no digo que el el abuso de estupefacientes no sea un problema de salud pública lo es lo que pasa es que lo sigue siendo aún cuando está prohibido porque nadie deja de consumir porque esté prohibido porque todo el que quiere consumir lo encuentra a la vuelta de la esquina es decir está prohibida la circulación de determinados estupefacientes pero se consiguen en los kioscos a la vuelta de la esquina con lo cual es como si no estuviera prohibido a esos efectos pero la prohibición genera otra cuestión que está directamente vinculada con las estructuras terroristas perdón con las estructuras mafiosas que hay atrás del narcotráfico estas estructuras mafiosas tienen características importantes en primer lugar lo que hay que entender es que manejan muchísimo dinero y como existe la prohibición para que esto pueda circular aumenta la corrupción es decir no hay país latinoamericano que en sus estructuras burocráticas pueda soportar realmente la presión de la corrupción del narcotráfico y esto es exactamente como decía Escobar Gaviria plato o bala es decir en algunos casos no se da la opción real para negarse pero al mismo tiempo ocurre otro tema que es particularmente grave la Argentina por su actual conformación socioeconómica tiene muchos ámbitos de verdadera exclusión social la exclusión social la diferencia de la pobreza en que una cosa es una situación de pobreza en gente que comparte los mismos valores culturales que otros donde la situación de pobreza se vive como una situación transitoria dentro de una perspectiva de movilidad social y con una expectativa de crecimiento en la sociedad la exclusión social es otra cosa es cuando ya se ha generado una situación contracultural la situación contracultural significa que aquellos que se han criado en ese contexto tienen una escala de valores distinta en todos los aspectos de la sociedad es lo que vemos a diario cuando alguien mata por un celular decimos cómo va a matar por un celular es una locura pero el que está matando por un celular tiene una concepción de la vida una cosmovisión totalmente distinta que el que vive afuera de ese ámbito ¿por qué? porque sus expectativas de crecimiento son en otro lugar una cosa es tener expectativas de crecimiento en el mundo donde impera el narcotráfico que tener una expectativa de crecimiento en un mundo de una sociedad tradicional como la que todavía creemos que existe en la Argentina entonces hay situaciones donde el narcotráfico aprovecha ¿por qué aprovecha? porque ocupa el lugar del Estado es decir es tanta la plata que mueve y se encuentra con ámbitos donde el Estado desaparece que el narcotráfico ocupa su lugar ¿cómo ocupa su lugar? lo hemos visto en narcos pero es que eso es real no es un invento de la ficción el narcotraficante del barrio es el que se ocupa de la seguridad social del barrio es el que presta plata cuando la necesitan es el que paga tratamientos médicos es el que se ocupa de la gente es el que da trabajo hay una anécdota que no me canso de repetir porque es llamativa cuando en el año 2019 el Consejo de Procuradores Generales de la República Argentina organizó una jornada sobre narcotráfico en Rosario tenía que hablar Patricia Bullrich y llegó una delegación de las villas periféricas de Rosario a declarar la persona no grata y a presentar un petitorio ¿cuál era el petitorio? que no persiguieran a los soldaditos de la droga que eran los que llevaban la plata a su casa y eran las madres de los soldaditos de la droga las que formulaban esta petición si uno toma la dimensión de este planteo es tremenda ¿por qué? porque quien vive en esos barrios periféricos vive el drama de la drogadependencia los chicos destruidos por el paco los chicos destruidos por la violencia las enfermedades oportunistas que tienen que ver con la degradación física del drogadependiente la expectativa de vida que no supera los 20 25 años en los varones nacidos en esos barrios todo eso generado por el narcotráfico y sin embargo las madres de esos chicos dicen son nuestro sustento nos ponemos en ese lugar terrible entonces me parece que el enfoque que hay que darle a la lucha contra el narcotráfico es otro nosotros no nos tenemos que plantear solamente desde la perspectiva de la salud pública diciendo no enfoquemos en el adicto por supuesto que no hay que enfocar en el adicto el adicto siempre es víctima ya no es autor de delito porque además no tiene capacidad de culpabilidad el adicto no tiene dominio de su voluntad ese no es el problema del adicto hay que ocuparse y hay que tratarlo y acá nos lleva a otro problema que la ideología también ha arruinado que es el tema de la salud mental ese es otro aspecto ahora en el tema del narcotráfico de lo que hay que ocuparse es desarticular esas estructuras mafiosas que no solamente generan violencia sistemática generan corrupción sistemática y degradación de las instituciones del Estado sino que además ocupan el lugar del Estado ocupan el lugar del Estado con la concepción filosófica de la mafia es decir yo te hago el favor pero te convertís en mi cliente es una relación de clientelismo la que se establece en esa relación de clientelismo yo te hago el favor como en la película del padrino yo te hago el favor y vos estás dispuesto cuando yo te lo reclame que me lo devuelvas o vas a depender de mí porque si no dependés de mí estás absolutamente excluido de todo sistema o de la vida misma el tema de la violencia sistemática que se ve en Rosario donde hay ajustes de cuenta permanentes y que matan a una familia o matan a niños o matan a mujeres o matan al que venga también se ve desde hace mucho en las villas del conurbano ustedes fíjense un detalle importante ¿cuántas veces ustedes ven que matan a una persona teóricamente para robarle el auto y no se lo roban? o para robarle la moto y no se la roban? es una vendetta son ajustes de cuentas son ajustes de cuentas cuando atacan policías para robarles el auto que no les roban es decir se están dibujando las situaciones que hay atrás de ese homicidio o de ese hecho esta ocupación la hemos visto ahora que explotó con el tema de la cocaína adulterada y que es llamativo es decir no puede ser que en 24 horas detuvieron al narcotraficante secuestraron la droga a ver esto es en 24 horas porque sabían todos donde estaba la droga donde se vendía la droga yo justamente Luis dejame hacerte un paréntesis porque estuve siguiendo un poco la noticia en los diarios y enseguida se hizo un debate sobre si despenalizar la droga como enfocar el tema un poco el recuento que vos estabas haciendo y yo digo hoy hoy deberíamos estar enfocados en cómo resolver el problema con las herramientas que tenemos por supuesto que hay que dar el debate por supuesto que es necesario pensar el tema del narcotráfico y hacer un enfoque integral que logre solucionar el problema pero hoy yo no veo que la UIF esté trabajando no veo que el Ministro de Seguridad de la Nación esté haciendo algo para resolver el problema ahora no en 5 años no para presentar la ley tenemos un problema ahora que resolver y no veo que nadie esté tomando cartas en el asunto como si este fue un problema de debate que el Congreso tiene que resolver por medio de una ley no es así bueno es que cuando yo te planteo que el problema es que es un cambio de paradigma ¿por qué es un cambio de paradigma? porque si yo planteo que el tema de la droga es un tema de salud pública exclusivamente y me planteo que el consumo de drogas está naturalizado en la sociedad desde el sistema judicial por ejemplo no se lo toma en serio entonces nosotros nos encontramos con que una persona que la encuentran con 10 envoltorios de marihuana o 10 ravioles de cocaína dicen no bueno es tenencia simple tenencia para consumo personal no los detienen la consulta judicial es constatación de domicilio antecedentes y libertad así como los detienen se van ¿no es cierto? se secuestra esa droga no pasa nada con esos procedimientos porque lo que se está pensando es que bueno en definitiva si está socialmente aceptado el consumo el problema pasa por otro lado el narcomenudeo no es un tema pero claro que es un tema de eso vive el narcotraficante cuando pasó a la ciudad de Buenos Aires la competencia por narcomenudeo en enero de 2019 en los primeros 6 meses tuvimos 100 condenas 100 condenas que la justicia federal no se ocupaba porque estaba naturalizado de ese modo entonces no es un problema de que sí o no de despenalizar el problema de despenalizar es un problema que tiene que analizarse después que se haya logrado controlar el tema de las estructuras mafiosas si yo estoy de acuerdo con que la tenencia para consumo personal no debe ser penalizada estoy totalmente de acuerdo es una es una conducta amparada por el artículo 19 de la constitución nacional si cada uno se joroba como mejor le gusta porque si no el estado me va a decir el día de mañana que tengo que usar sobre todo en invierno para no refriarme estuvimos bastante cerca de eso con el tema de la pandemia ahora el punto el punto central es que la mirada tiene que estar hecha en otro lado el tipo que tiene 5 o 10 ravioles ese tipo es parte de la estructura y sobre todo de esa estructura hay que ir avanzando hay que agarrar a ese a su jefe al otro al otro y al otro y hay que voltear los búnkers y hay que controlar el movimiento de dinero y hay que avanzar en eso porque lo que tenemos que destruir es una estructura es una concepción mafiosa fíjense que en Rosario un segundo que es muy importante esto en Rosario ante la inoperancia de la justicia federal las fiscalías locales debieron ocuparse de las consecuencias de las estructuras de los monos que fueron los homicidios las amenazas los manejos mafiosos de venta de protección etcétera y debieron ocuparse de eso y están presos por delitos comunes no por el narcotráfico la justicia federal viene atrás las estructuras federales vienen atrás en cuatro años de la gestión de Patricia Bullrich no se pudo hacer todo y lo que ayudó mucho en muchas provincias fue el traspaso la aceptación de las provincias de la competencia del narcomenudeo porque en ese caso empezaron a meter presos a la gente y se encontraron con un problema no había cárceles donde guardarlos eso pasó en la provincia de Salta por ejemplo y nos pasó en la ciudad de Buenos Aires el incremento de detenidos también eso ayudó mucho perdóname pero cuando hablás de Salta también Salta y Jujuy ayudó mucho la implementación del nuevo código penal federal no no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿por qué? porque en realidad Salta ya tenía un procedimiento acusatorio cuando asume la competencia del narcomenudeo empezaron a gestionarlo de esa manera porque decía el entonces procurador de Salta que ahora es juez de la corte de Salta López Viñals decía viene la gente y me dice están vendiendo en ese kiosco y nadie hace nada y la justicia federal no hacía nada ¿por qué? porque tenés un juzgado federal una fiscalía federal en Salta que no se puede ocupar de ese problema en toda la provincia de Salta y no tiene policía propia tampoco para hacerlo entonces ya era competencia de la justicia local de la justicia que fue cuando cuando nosotros en la ciudad de Buenos Aires tomamos la competencia del narcomenudeo empezamos a combatirlo drásticamente lo que pasa que con el cambio de gobierno ¿qué pasó? sacaron la gendarmería y prefectura de las villas y se cesaron inmediatamente la cantidad de procedimientos y esto es como las hormigas o como el agua de combatirlo y te tapa de nuevo entonces acá lo que se necesita es un cambio de paradigma entender que esto es una cuestión claramente de estructuras mafiosas que se han establecido en el país esas estructuras mafiosas hay que combatirlas de manera orgánica e integral se pueden perfectamente coordinar los movimientos estas discusiones que vos me planteás entre el ministro de seguridad de la nación y el ministro de seguridad de la provincia son absurdas porque son competencias complementarias nadie puede asumir esa competencia de manera individual lo están haciendo evidentemente la competencia de esta disputa simplemente tiene como propósito es un show electoral porque es un show electoral porque Bernie está viendo lo ha dicho claramente quiere ser presidente de la nación entonces tiene que buscar un sparring y en este caso sabe que pero lo que pasa es que corren el eje de la discusión pero no les importa ninguno de los dos va a hacer nada porque si Bernie realmente como dice él desde el mes de noviembre tenía la orden de allanamiento pedida al juez y recién ahora la liberó Bernie podría haber hecho otras cosas el juez no me da la orden de allanamiento hago todos los procedimientos que tengo que hacer desde la perspectiva del narcomenudeo y lo hago con los fiscalías y con los juzgados de la provincia de Buenos Aires y con la policía de la provincia de Buenos Aires ¿y por qué no le dio el juez la orden de allanamiento? no lo sé y no sé si es cierto tampoco lo que yo digo es que es una excusa inaceptable es decir si yo quiero ir contra no me acuerdo como llamaban el que detuvieron si yo quiero ir contra él en ese contexto lo que tengo que hacer es hacer todo lo que la competencia me permite y hacer 18 o 20 procedimientos por día hasta que la arruine el negocio y mientras tanto espero la orden de allanamiento este tema lo vamos a desarrollar seguir desarrollando a lo largo de todo este año lamentablemente vamos una pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Y volvemos la verdad que hay muchos temas para hablar pero los desvaríos de la política exterior argentina han dado muchísimos comentarios en estos días se habla mucho de que el presidente se ha transformado en un nuevo Selig Selig era una película que evocaba un personaje lo interpretaba Woody Allen un personaje que se mimetizaba con su interlocutor no es decir lo que el interlocutor quiere escuchar porque eso podría pensar que es hipocresía es falta de digamos es falta de tener convicciones sólidas sino de que acá lo que se trata es otro tema se trata de mimetizarse de transformarse como una suerte de títere para esto Alberto Fernández tiene una especialidad muy grande para desarrollar este papel y lo hemos visto esto en Rusia y en China en Rusia y en China vimos que el extravío general del gobierno de Alberto Fernández se manifestó en el plano internacional con toda claridad el presidente hace en cualquier lugar del mundo como lo hacían también los Kirchner recordemos la cumbre de Mar del Plata con Néstor Kirchner un discurso de cabotaje para satisfacer esa tertulia ínfima pequeña que cada día se achica más una tertulia que tendrá un 20 un 25% de adeptos pero que a medida que va pasando el tiempo y van viendo el deterioro que está sufriendo el país tanto institucional como económico se empieza a reducir significativamente estos comentarios los hace exclusivamente para el consumo nacional recordemos un poco lo que pasó en el mes de noviembre con el G20 cuando pronunciaba admoniciones contra el capitalismo y contra el Fondo Monetario Internacional por suerte para él y para la Argentina en aquel momento nadie lo escuchó circuló mucho la foto de un recinto donde no había ni el 10% de las personas que querían escucharlo uno cuando va a estas convenciones internacionales que a veces son maratónicas me ha tocado medir y entonces sé que cuando están hablando representantes de distintos países uno lo que entiende que no va a ser importante prefiere dedicarse a otras actividades como pueden ser reuniones bilaterales o multilaterales con representantes de otros países antes de estar escuchando discursos que realmente son absolutamente opacos y que no aportan nada y justamente eso demuestra el aislamiento que se encuentra en la Argentina pero Fernández se ocupó en aquel momento de que se hablara de él buscaba una foto con Joe Biden buscaba una foto con el Papa ninguna de las no lo tuvo que obtener y entonces empezó lo que nosotros llamamos un touch and go un toqueteo buscando como los choluros sacarse una foto con el personaje de fama en ese momento y así vimos la foto tan triste que se sacó con John Kerry nada más y nada menos que un un secretario de Estado y en todos lados Jerry cuando lo manoseó lo quiso abrazar le sacó la mano diciendo que extraño confianzudo que es este quien le dio pie para que actúe de esta manera Angela Merkel la canciller alemana en aquel momento cuando vio esta escena hizo mutis por el foro y desapareció para sortear ese touch and go ese toqueteo de Fernández después en muchos lados decía con esa muletilla como yo siempre digo como si alguien importara mucho lo que él dice realmente un personaje que en el ámbito internacional es absolutamente insignificante como esto podemos decir que se produjeron otras situaciones a veces uno quiere distinguir entre la sustancia y la forma entre el contenido y lo ritual lo gestual pero no hay que subestimar nunca la importancia de esos gestos no son solamente un episodio gracioso de ver a una actitud realmente tosca una actitud primitiva chavacana ante relaciones internacionales en ese marco que perjudican la ya muy pobre imagen argentina y que después influyen negativamente sobre los intereses de nuestro país en la gira de estos días después de que habíamos conseguido un apoyo reconocido por el propio Fernández que por todas las cosas dijo agradezcamos a los Estados Unidos de América que nos dio el apoyo en el Fondo Monetario Internacional como el socio más importante se dedicó entonces a ofrecerle en esta gira como ya antes se había animetizado con Joe Biden en esta gira dijo te voy a complazar a Cristina porque Cristina está un poquito ofuscada me mandó a su hijo a que renunciara a la banca de diputado como antes le había mandado a renunciar a otros ministros lo que pasa es que en aquel momento Fernández no aceptó las renuncias en este caso no era él quien la tenía que aceptar o rechazar sino que le había hecho de manera indeclinable cosa que no hicieron Guado de Pedro y toda la banda de la cámpora que está en el gobierno Fernández entonces que fue lo que hizo en Rusia que uno dice un país tiene que tener relaciones maduras recordemos que las tan denostadas relaciones carnales cuando Guido Diterra le regaló un osito a los Kelper o cuando se hablaba de tener relaciones carnales en la época de Mene con los Estados Unidos fueron muy vituperadas no solamente por algún sector mejor dicho el peronismo no lo objetó ni Kirchner ni Néstor ni Cristina dijeron nada de aquellas relaciones carnales o sea que no están acostumbrados a este tipo de relaciones con otros países si desde la oposición fue un clamor general de que esas relaciones carnales iban a deteriorar la imagen de nuestro país déjame Jorge meter un bocado en el sentido de que toda esta gira se hizo en nombre del multilateralismo que es un ahora iba eso ahora iba eso permitime que concluya y después pasamos Fernández se dedicó en ese momento a cuando habló en Moscú y en Pekín tenía que tener buenos modales agradecerle a Putin el tema de la vacuna que sabemos que también tuvo un sesgo ideológico que nos impidió tener las 13.200.000 dosis de Pfizer pero de ninguna manera vituperar a los Estados Unidos diciendo en una charla que duró muy pocos minutos 5 veces denostando a Estados Unidos y diciendo que era la puerta de entrada a Rusia en América Latina y como bien dijo recién Thomas ya tiene varias puertas tiene la de Venezuela tiene la de Cuba y la de Nicaragua pero en China continuó este papel de Cedic y también para agradar a sus tutores permanentes en Instituto Patria y Cristina elogió al embajador nuestro diciendo que la revolución la nueva China no se pudo haber hecho sin el Partido Comunista el señor Bacarar Baja tiene derecho a pensar lo que se le da la gana lo que quiera del Partido Comunista si fuera un simple político está bien puede expresar lo que quiera pero no 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 puede evidenciar como representante de un país que representa que tiene 44 millones de argentinos con miradas distintas involucrándose en cuestiones internas del país en el cual cumple su misión esto ha llamado poderosamente la atención a todos los a toda la prensa internacional ha habido un artículo excelente en el diario El País donde termina diciendo que realmente esto sorprende y sorprende sobre todo cuando Estados Unidos está en un ambiente de tensión en la frontera con Ucrania perdón Rusia está en un tema de fuerte tensión en la frontera con Ucrania y es solamente que le está dando la espalda a no solamente Estados Unidos sino también a la Unión Europea la Argentina necesita un rumbo claro caliente la inversión la creación de empleo en un marco de seguridad jurídica para lograrlo el mundo no es una amenaza es una oportunidad pero no lo entienden hay que explorarlo con inteligencia pero no lo entienden porque ponen el caballo de la ideología delante de los intereses nacionales lo que llamaba Alberti sabiamente Juan Motista Alberti la inteligencia de los intereses de los países entonces y acá te doy el pie para hablar de este tema lo único que logramos con esto es como hoy escribí en un artículo del diario Infobae que tengamos el mote de chantas en todas partes porque decimos una cosa en un lado y lo diametralmente opuesto en otro lado en aras de decir que tenemos que tener un multilateralismo el multilateralismo es no ir a la casa del otro a hablar mal del interlocutor con el que estuve antes teniendo una amable tertulia el multilateralismo es saber negociar con todos los países en un plano de coordinación no de subordinación no sometiéndose como nos hemos sometido al decir que somos la puerta de entrada de Rusia en América Latina o cuando sobre todo dos países como Rusia y como China que están siendo tan severamente cuestionados por las violaciones permanentes de los derechos humanos cuya comisión de la ONU la Argentina pasó a ser uno de sus integrantes el multilateralismo no es esto es estar previamente poniendo como faro como eje eliminar los intereses del país comerciar con todo el mundo citos vemos el ejemplo de Uruguay pero no generar relaciones carnales relaciones de sumisión de subordinación con determinados países por el sesgo ideológico del caprichito de un señor como Baca Narvaja o del Instituto Patria lo del multilateralismo perdón Jorge te corté antes y igualmente lo dijiste muy bien vos el tema del multilateralismo se usó con muy mal timing creo que hay momentos para practicar el multilateralismo y este no es el momento en este momento Rusia se está enfrentando duramente a Estados Unidos y a la Unión Europea y va a llegar el momento que va a tener que tomar una posición digamos la Argentina va a tener que hacer algo si las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siguen creciendo ayer Putin se dirigió al mundo y dijo que sabía que la OTAN era un enemigo muy poderoso pero que no iba a haber vencedores y recordó que es una potencia nuclear con lo cual la Argentina más temprano que tarde va a tener que explicar a Estados Unidos de qué lado está por un error táctico de haberse juntado con un líder ruso que está a punto de generar una guerra con la mitad del mundo occidental yo creo que la Argentina no lo va a hacer y ¿sabes por qué? porque la tradición peronista fue siempre de traición al mundo y arranca con Perón y Hitler le vendíamos la carne a los ingleses y avisábamos a los submarinos alemanes que estaban navegando por el océano atlántico de que le acabábamos de vender la carne a los ingleses para que bombardearan esos barcos y después cobrábamos pero ya habíamos cobrado las divisas que ingresaban al país le declaramos la guerra al eje Berlín Japón Berlín Tokio Roma un día antes de firmarse la rendición entonces no lo van a hacer porque no lo hicieron nunca no está en el ADN el ADN está en creerse está en eso en creerse los piolas del barrio y no se dan cuenta que el mundo bueno el propio Dualde cuando sumió lo dijo no pensé que el mundo estuviera tan interconectado lo dijo Ginés González García el virus no llega a la Argentina porque está muy lejos en China se olvidó que existían los aviones hay un desprecio por las relaciones internacionales porque seguimos manejándonos con el ombliguismo con un provincia que nos creemos bueno como fue siempre los mejores del mundo la picardía criolla y el mundo nos demuestra que es otra cosa hace pocas horas se comparó con Noruega no tiene la más pálida idea Cristina lo que la diferencia que hay entre Noruega y la Argentina y le recuerdo que Noruega es un país neoliberal neoliberal con sesgo por supuesto con fuertes componentes de lo que es la socialdemocracia pero la socialdemocracia justamente es un sistema de gobierno que privilegia mucho la economía de mercado la economía social de mercado pero la economía al fin vamos a nuestro último bueno en realidad los invitados columnistas que seguramente nos va a hacer algunos aportes interesantes no se ve si sobre este tema exclusivamente o sobre los temas que él se ha especializado que son los temas vinculados con todo el tema de los medios de comunicación hola Matías bienvenido nuevamente en este actual ciclo ¿cómo andás Jorge? ¿cómo andás Ezequiel? ¿todo tranquilo? muy bien gracias parece muy bien estaba escuchando recién muy atentamente sobre un poco de esta cuestión que parece chiste porque uno en definitiva no puede quedar bien con todos esto es como no sé o va para un lado o para otro uno cuando trata de quedar bien con todos después se termina viendo a la vista de que es inviable es un camino inviable si es una estrategia de este gobierno de política internacional evidentemente la están pifiando y hablabas de la película Selly que es bastante interesante la he visto hace varios años que recuerdo que ahí había un personaje que era la doctora la doctora Fletcher que era la psicoanalista que estaba representada si mal no me falla la memoria creo que era por Mia Farrow acá por ahí alguno que la haya visto estrenada en cine que ya no es mi caso el de Siquiel tampoco por ahí nos puede nos puede decir con más precisión y que analice un poco el estado mental de Selly y en el análisis después se termina enamorando si mal no recuerdo la había hace bastantes años pero recuerdo que había algo que destacó ella que era una cuestión de un caso muy fuerte de inseguridad es decir que es muy preciso yo creo que es algo de lo que está pasando no solo en el propio presidente inseguridad por un montón de factores que ahora si quieren comentamos algunos pero en definitiva es algo que esa inseguridad que tiene el presidente se plasma indudablemente en la materia de la política internacional y está muy vinculado a lo que tenía preparado para charlar hoy que es el tema de la comunicación de gobierno un gobierno que así como después de la FASO tuvo una crisis interna muy fuerte donde volaban nombres por los aires y terminó entre tantos nombres que salieron con Juan Manzur como jefe de gabinete porque supuestamente le daba músculo político un concepto que es absurdo ridículo porque en definitiva además es incomprobable digo músculo qué sé yo yo lo veo a Manzur no sé capaz le cortaron la membresía al gimnasio no lo sé pero lo que me da la sensación también es que ya antes de esa crisis el gobierno no daba pie con bola y el gobierno que si se quiere ahora ha tenido con esta cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario que fue hace la semana pasada pero que también me gustaría hacer una aclaración de esto es un principio de entendimiento hay que dejar en claro porque acá todos los medios de comunicación dijeron el acuerdo con el fondo y todavía falta la letra chica que me parece lo importante en este tipo de acuerdos en este tipo de entendimiento si se quiere sobre todo con este gobierno digo porque acá salen a vender cosas que después la pifian y en definitiva lo que da la sensación es que a raíz de esta cuestión etimológica si se quiere que es un entendimiento no es un acuerdo ya formalizado si avanzado lo cual es muy también es para celebrarlo en cierto modo porque pese a que a algunos no les gusta mucho es indudable que es algo positivo para no entrar en cuestiones económicas más severas como un default y demás lo que es curioso es que el gobierno la palabra ya la pierde pero ya en algún momento se hablaba que era solo el presidente yo creo que ya todo el gobierno porque uno escuchaba la propia vocera en un rol muy particular que tiene Gabriela Cerruti en este momento decía que no iba a haber aumento de ninguna tarifa como producto de este entendimiento con el fondo y ya estamos viendo que la nafta se disparó se vienen aumentos inevitables en materia de electricidad en materia de gas incluso el propio comunicado del fondo monetario dice algo como que va a ser fundamental la reducción de subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público entonces en definitiva pareciera como que le dice una cosa hacen otra algo muy común en este gobierno pero acá quiero sacar un poco y no creo que sea todo culpa del presidente tampoco si obviamente tiene un alto grado de culpa no vamos a hacer una defensa pero me parece que hay una cuestión también que era algo muy evidente que no había que ser muy visionario para darse cuenta que con la heterogeneidad que tenía este frente de gobierno en el año 2019 sabíamos que ante este tipo de situaciones las cosas iban a salir mal porque no sé si recuerdan previo a que se esté afinando un poco el lápiz de esta cuestión del acuerdo del entendimiento con el fondo monetario Cristina había hablado de las políticas de ajuste de los organismos multilaterales multinacionales perdón multilaterales y demás el propio máximo le renunció a la presidencia en la cámara de diputados en definitiva pareciera que se está boicoteando o sea algo que venimos viendo hace tiempo pero que en materia de comunicación también se da cuenta incluso a principio de año por citar un caso de la titular del FAMI vacacionando con el marido en Cancún o el ministro de seguridad en el momento que estamos todos en la costa levantando con el helicóptero sombrillas en definitiva yo creo que es malo el presidente indudablemente pero tampoco lo ayuda mucho en definitiva pero ya entrando un poco más de lleno a esta cuestión de la comunicación de gobierno esa debilidad que el gobierno tiene a nivel institucional a nivel político se está plasmando muy fuertemente en lo que es las estrategias que tratan de impulsar en materia de comunicación hay tres ítems dos o tres ítems que me gustaría recalcar uno es que hay una estrategia de mostrar al presidente más cerca de sus ministros en esta cuestión de un presidente más trabajador más cercano pero cuando uno ve las fotos de los ministros con los que se juntan son los ministros que responden a él no vaya a ser que se junte con los ministros que están más afines al Instituto Patria a la Cámpora o sea que esa cercanía no es tal y después también esta cuestión de esta portavoz que nombrábamos recién el rol de Gabriela Cerruti que parece no dar abasto y uno cuando la escucha en las conferencias de prensa y demás ante preguntas que son no incómodas que son las que realmente le interesan a la gente ella tiende a decir cosas absurdas o a tildar a los periodistas como bueno vos porque no querés que no estás a favor del crecimiento del país y creo que en definitiva yo no soy tan yo en eso estoy un poco en las antípodas de esa creencia de un periodismo que todo el tiempo está haciendo operaciones que lo hay lo hay pero hay veces que hay preguntas que tenemos todos digo hay cuestiones que no profundizan y en definitiva a veces juegan contra ese rol de una persona que comunica es decir que informa pero no comunica y después esta cuestión de que la realidad le gana todo digo un poco lo que decíamos recién pero uno puede instalar y hay grandes gurúes de la comunicación política que dicen tratar de llevar un relato que impacte más en lo emocional y demás pero si el dólar si uno ve que el dólar sube y no baja no hay mucho mucho relato que valga si los cortes de luz siguen existiendo no es un invento de los medios hegemónicos y la gestión sanitaria es paupérrima si bien ahora han bajado un poco los datos no es chiste esto no es algo que sea y no es toda la cuestión que vean estas cosas políticas que a la gente no le importa a la gente si le importan algunos temas que parecieran que no están ni piensan estar en la agenda del gobierno ¿no? ¿Cómo estás Matías? Muy bueno en el análisis yo te quería preguntar si vos ves que hay algún relato detrás de todas las cosas que va diciendo el gobierno a través del tiempo porque pareciera que en un momento hablaban de reconstrucción argentina y que querían darle una épica a todo lo que se estaba haciendo por la pandemia pero tampoco pareció que es algo que quedara ahora pareciera que quieren relanzar el gobierno después de de las elecciones del año pasado y sin embargo no está claro cuál es el relato para dónde van contra quién se pelean si quisieron pelear con la corte pero después pareciera que no van a avanzar mucho más por ahí están como buscando cuál es cuál es el relato qué es lo que están diciendo para dónde hay que ir yo creo que por ahora lo que están diciendo es cerrar con el fondo es la única opción posible pero bueno el mismo gobierno también pareciera que podría haber sido de otra forma porque si no Máximo no hubiese renunciado ¿cuál es el metamensaje del gobierno? Es que en definitiva es muy interesante lo que planteás porque yo creo que siempre he participado en varias cumbres de comunicación política y siempre me generaba como cierto escozor la situación de estas personas que están detrás de bambalinas y que algunos son conocidos pero en general no son tan conocidos que hablan de esta construcción del relato yo creo que uno puede construir un relato pero si la realidad no te acompaña es inviable y yo creo que esta cuestión de buscar enemigos constantemente es algo muy común de la comunicación política esta cuestión de poner a alguien enfrente en este momento ha sido muy relituable tanto para el macrismo también como para Cristina esta cuestión de al tener a alguien enfrente uno tiene como el foco puesto en la en esa relación de enemigo entonces por ahí las macanas que se manda uno en este caso las macanas que se manda el gobierno ponen el foco en la justicia entonces que la justicia evidentemente tiene que también tener algún hacer una autocrítica es indudable como el periodismo también y tantos actores de la sociedad pero al poner el foco en la justicia entonces ellos como que pareciera que esto que decías bien de la corte ahora no van a avanzar tanto por ahí da la sensación pero como que se lavan un poquito las manos no miren esto es un como que patean la pelota hacia otro lado ¿no? yo creo que el gobierno y esto se plasma en la comunicación no entiende los límites y los alcances de los efectos de la comunicación por más vocero que pongan y demás y yo creo que habías dicho algo que es bastante atinado que es esta cuestión precisamente de instalar un relato pero que también el relato tiene que estar acompañado la gente no es tonta a veces yo creo que la comunicación política y en estos casos comunicación de gobierno subestiman mucho a la ciudadanía como si la gente como si fuésemos tontos ¿no? no porque nosotros y estaba muy ligado a estos eslogans de campaña la Argentina de pie hablaba esta gente hace 3, 2 años y uno se pone a ver y de pie entiende vamos a darle si quieren el margen del primer año de gobierno que hubo una pandemia hubo un aislamiento que también se les fue de las manos de pie no tuvo mucho más que de rodillas casi nos pusieron y lo mismo pasa en esto de la reconstrucción y ahora hay una instalación que me parece que es ridícula que es insostenible que es esta cuestión del Alberto 2023 que es un mensaje que va mucho más hacia los de adentro como que para tratar de instalar de algún modo una figura que está muy desgastada y es muy poco probable yo no soy a mí no me gusta hacer premoniciones pero es indudable que la figura tratar de instalar al presidente en 2023 para eso todavía tenemos dos años que en Argentina es un montón y los dos primeros años la verdad que fueron tristísimos o sea no sé hasta qué punto se puede instalar eso ¿no? bueno es una necesidad política más que una realidad comunicacional digamos necesitan mostrar que el presidente va a seguir para que siga teniendo efectividad su poder y su y legitimidad digamos su mandato si no es como un pato rengo que tiene dos años ahora sin poder totalmente totalmente y va por ese lado pero es inverosímil o sea tenemos que saber que esto es algo que no tiene ningún tipo de asidero la gente la gente no es tonta digo nos pasa a todos la verdad que es inviable todo lo que se está haciendo lo bien decía Jorge en lo que es política internacional que muchos piensan eh bueno la política internacional por ahí no afecta tanto porque lo ven algo más lejano pero estamos haciendo amigos políticos precisamente el mundo los está gritando sí totalmente de acuerdo yo creo que esto es cosa de 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 aliento corto es todavía no darse cuenta que el mundo está lo que está diciendo en un lado repercute en otro lado de una manera impensada y máximo cuando sos el presidente de la nación o sea cuando tenés que tener un cuidado o sea yo me pongo en la piel y sería sería sumamente cuidadoso y está bien si llegó al gobierno empujado de la mano de Cristina y sabe que no es tanto el poder que tiene Cristina que avasalló su dignidad yo si fuera el presidente de la república primero no hubiera llegado de esta manera pero si hubiera llegado bueno me sentaba y decía el presidente soy yo ahora la constitución me inviste de un poder como que tenemos un régimen presidencialista y él necesita es como que bueno hemos visto en público como lo reta le pone la mano ahora lo vamos a volver a ver no me estaría que en el discurso inaugural de las sesiones en un momento dado la interrumpirá para acotar ella entonces esto es de busca la necesidad política pero bueno así aparecen también figuras que a lo mejor eran impensadas hace un tiempo como el caso de Miley o Desper que surgen justamente ante estas situaciones de que quieren escuchar la verdad hoy la gente está podrida de escuchar mentiras porque como decí bien van a cargar nafta y la nafta aumentó van al supermercado y antes lo que pagaban con mil pesos podían hacer algo con mil pesos no hacen nada sin embargo y te venden ahora que han dado un aumento a los jubilados que parece que fuera espectacular y es una miseria bueno muchísimas gracias Matías y como siempre acá me hacen señas por todos lados de que me vaya me quieren echar Gerardo y Horacio no ellos miran la hora y tienen razón nos excedimos pido perdón el programa que viene después que nuestro nos vamos hasta el próximo miércoles a las 17 horas si Dios quiere gracias chau